Y el Mesías bananero dijo, dejad que la chairiza, solovinos, croqueteros, matraqueros y demás mascotas se acerquen a mí y no se los impidáis porque de los que son como estos es el reino de la cuatrote. Esta es palabra de Andrés y todos dicen, te ladramos señor. El remedio de presidente envió la chairo señal haciendo un llamado a acudir al zócalo de la Ciudad de México este primero de diciembre, fecha en la que se cumplen tres años de la desgracia más grande que ha sufrido nuestro país en lo que a gobierno se refiere. Preocupantemente comienza la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es algo que debería preocuparnos de manera muy seria, pues el presidentito con ínfulas de dictador está desesperado porque ya no tiene tiempo y sus planes se le están viniendo abajo, lo que se traduce en frustración, un hecho que ya venía yo advirtiendo desde hace un tiempo. Era indudable que el ungido de Macuspana se iba a radicalizar aún más. Sus declaraciones y decisiones más recientes así lo han dejado ver y para muestra aceptó públicamente que sí existe desabasto de medicamentos cuando hasta le llamó la atención al secretario de salud y hasta dijo que de ser necesario la distribución se llevaría a cabo por el ejército. Que por cierto, poco después esto dio pie a que el jefe de albañiles con uniforme, Luis Cresencio Sandoval, faltando a la neutralidad que debe tener el ejército, invitó a la ciudadanía a apoyar a la 4T. Pocos días después fuimos testigos del decretazo, que ya hablé de ello en un video anterior y en palabras simples declara todas sus obras como de interés público y seguridad nacional, lo que impide que cualquiera se ampare o investigue en qué y cómo se gasta el dinero público. Un tema que es grave desde donde se le vea, sin duda es una aberración jurídica, política, social y económica. Una clara muestra de autoritarismo y opacidad más de este desgobierno. Por otro lado, la reacción negativa a su repentino cambio de no nombrar a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México y en su lugar colocar en ese puesto a una mujer que no cumple cabalmente con los requisitos del perfil. Lejos de hacer una reflexión y encauzar el camino recorrido de nulos resultados, por el contrario todo indica que hará lo mismo y peor. A estas alturas del juego, el viejo guango muestra su desesperación y es por esto que necesita abrirse paso como sea, aunque sea violando la constitución. Es un hecho, ya no puede seguir mintiendo. Ya han pasado tres años sin resultados y sus argumentos de el cochinero que nos dejaron ya no sirven para nada. Tiene al ejército de su lado lo que resulta muy preocupante. Debemos estar alertas esta segunda mitad del sexenio ya que pinta muy peligrosa. A tal grado ha llegado la preocupación de lo que sucede en México que el Wall Street Journal saca una nota en donde dice que la cuarta transformación a la que apuesta López Obrador es una visión de México que se asemeja más a lo que era el país en la década de los 70 cuando el Ejecutivo encabezaba una dictadura suave. Cito textual, López Obrador está chocando de frente con el pluralismo donde los límites al poder ejecutivo impuestos legalmente por el Congreso y los tribunales amenazan con frenar su agenda en la segunda mitad de su mandato. Si sus partidarios responden con la confrontación física o con lo que llaman democracia participativa, más vale que los mexicanos se abrochen los cinturones de seguridad. Sin duda la 4T ya lleva por delante millones de mexicanos más en pobreza extrema y sin trabajo. Cientos de miles de mexicanos muertos por falta de medicamentos en plena pandemia. Cientos de miles de mexicanos muertos y desaparecidos por la protección que da este desgobierno al crimen organizado que someten, extorsionan y matan a los mexicanos con la anuencia de los morenistas corruptos parásitos que se asocian para forzar el gane en candidaturas. De manera absolutamente irresponsable y soberbia, el remedio de presidente se cree el cuento de que es el todopoderoso y en tanto la oposición se lo permite. A pesar de que el INAI, la sociedad civil, los empresarios y los medios advierten una y otra vez que el decretazo solo abona a la opacidad y la corrupción, su 4T permanece absorta en el discurso de que ya no hay corrupción y con eso se sacuden todas las pruebas y acusaciones en su contra. Sin pruebas ni sustento, únicamente el discurso y la palabra del Mesías avalada por la vilchismosa. El aprendiz de dictador anda desesperado porque su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Gobernar no tiene ciencia, decía el muy ignorante. Ha sido un fracaso aunque en la cabeza de sus feligreses fanáticos o lovinos croqueteros sea el mejor presidente del mundo y el mejor presidente en la historia de México. Lo que no quieren ver estos especímenes mononeuronales es que López Obrador se descalifica solo, no requiere de detractores. Y esto va para ti, mascota de la 4T. Si ya te diste de baja, renunciaste a la realidad y a los datos objetivos del fracaso estrepitoso de este desgobierno y optaste por irte a vivir al mundo fantasioso y delirante de López Obrador, lamento informarte que no tienes remedio. La historia nos dice que los dictadores sin dinero caen más pronto porque ya no pueden comprar la lealtad de las personas. Sin embargo, cuidado. Cuando el dinero escasea, los regímenes sin principios como los de Cuba y Venezuela recurren al miedo y al terror hasta el punto de encarcelar o asesinar a disidentes y a sus familias para imponer obediencia. Y por desgracia, este podría ser el caso de México. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.